Tamaulipas Sino porque puedo verlo Donde quiera lavo y plancho Y en cualquier chaparroteo Ay, 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 ay Dicen por ahí en la playa Los hombres de Tamaulipas Que siempre mueren en la raya Por seguro que sí Arriba Tamaulipas, comparen Soy puro tamaulipeco En la hacienda del ribazo En la hacienda del ribazo Soy puro tamaulipeco La pelota ya es el dueño Tanto muy, me voy de paso Siempre con aquel empeño Volviendo y haciendo helado Ay, 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 ay Dicen por ahí en la playa Los hombres de Tamaulipas Que siempre mueren en la raya Si fueras a Tamaulipas Dos meses de abril y mayo Dos meses de abril y mayo Si fueras a Tamaulipas Verás a las rancheritas Montanditas a caballo No les vayas a cantar Porque en todas tienen gallo Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video Y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos Estén por allá A toda la familia que no pudo asistir Pues esperemos que disfruten este bonito video Recuerden a la gente por ahí en Facebook Compartan los videos Regalense un like Y ahí por ahí la gente de YouTube Por ahí les encargamos Por ahí que nos echen la mano también Suscribiéndose Y que le piquen a la campanita de notificaciones Para que cada que salga un video Pues ahí lo vean Recuerden que todos los días en YouTube Por ahí sale un video nuevo A eso de las 8 de la noche Pues bueno Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte de espuelas y caballos Y arre porque nos alcanza Con sombrero y bien portado Entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Le dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Justo yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo Honrado y trabajador Sus raíces no la penan Y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra Los caballos su pasión Pues mire que ya llegó La pinceñera La viola da Yo ando revoliendo los hombres Estoy tan congando todo loco Y o sea aquí viene con sus papás Miren Ahora sí que ya vimos Este ya miren Hoy te va a ver una cabalgata Posteriormente Y bueno Se ve más nervioso Acá mi compadrito Nada tranquilo Relax Bueno acá Ahora sí que con este vestido Color Es rosa que Palo Palo A ver si va teniendo Los colores de La pinceñera Aquí estamos En esta hermosa Iglesia Santa Bárbara Que bueno ya hemos grabado Muchas veces aquí Y bueno Estamos central Por este lado Por este lado tenemos ¿Usted qué es la pinceñera? Cuñada Cuñada Un hermano Sí Bueno De este lado Yo soy hermana Hermana A mamá Y al papá Oye Al pasado Ahorita me llevaron A una Primero fui a grabar A una señora Y ahora me trajeron A grabar a la hija Hice un revolvedero Que el nieto era el hijo Y que el nieto era Y así Pero bueno Aquí son tres hermanos Este Yo Usted Y su hermano Bueno Pues aquí estamos Ya estos Inseños de Fabiola Ahorita vamos a sacar A cabalgata Y posteriormente Ya sigue el bailón Lo esperado ya El bailón va a estar bueno Ahorita vamos a sacar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Señor, su mujer como vid fecundará en medio de su casa, sus hijos como revuevo de olivo alrededor de su mesa, todos, dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la profetidad de Jerusalén, todos los días de tu vida, todos, dichoso el que teme al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Debemos amarnos los unos a los otros. Así, Dios permanece en nosotros y su amor entre nosotros es perfecto. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio se puso al Padre. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo un doctor de la ley le preguntó a Jesús para ponerlo a un reo. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Tómenla siendo por favor. Muy buenas tardes, queridos hermanos en el Señor Jesús. El día de hoy nos hemos reunido en torno al altar del Señor en esta celebración de acción de gracias por los 15 años de Fabiola. Y yo sé que cada uno de ustedes con muchas ansias, con mucha alegría, esperaba esta gran fiesta, ha preparado el banquete, toda la convivencia, los regalos, el baile, esta celebración, que sin duda, pues es lo esencial de toda la celebración, de toda la gran fiesta de estos 15 años, Fabiola. Y yo sé que tú por más razón esperabas esa fecha importante, porque a lo largo de nuestra vida hay momentos muy significativos. Desde que uno va creciendo, se acuerda de esos momentos muy importantes. A lo mejor cuando saliste de química, de preescolaria, de secundaria, que no sé si ya terminaste tu secundaria, y te acuerdas a lo mejor cuando hiciste tus sacramentos. Y más veces importantes a lo largo de tu vida. Y nos damos cuenta cómo Dios ahí ha estado. Dios te ha asistido y te ha ido acompañando a lo largo de tu vida. Y es muy bueno, es muy bonito que una persona sea agradecida, que una persona diga gracia, dice mucho, marca la diferencia. En medio de una familia, en medio de un lugar, en medio de una escuela, en medio de un trabajo, por ejemplo, que tú seas una persona agradecida, que tú siempre aprendas a valorar lo que Dios te ha dado principalmente en tu vida. Y tus padres, que con mucho esfuerzo, te dan como esa hija que es, no sé si bien en mis hermanos, no, esfuérzate en ser una buena hermana, una buena hermana, que valores lo que Dios te da, lo que tus padres, el estudio, sigue esforzando. Que tú, en tu escuela, todo lo que tú emprendas, siempre tengas en cuenta a Dios. Eso va a marcar la diferencia. Cuando una persona es agradecida, se da cuenta de que no es solamente por nosotros. Porque hay personas que dicen, pues es que yo le echo muchas ganas y yo trabajo y yo he hecho lo que yo. Sí, depende mucho de nuestra parte también, que uno ponga, pues esa parte, pero Dios, pone la otra parte, porque a veces nos podemos cuidar de Dios. Y yo te felicito por la manera que tengas acompañada de tu familia, amigos muy queridos que te han acompañado, porque vienen a darle gracias a Dios contigo. Y esa es la primera invitación que yo te hago, que le des gracias a Dios, por eso estás aquí, que tú le digas gracias, Padre Dios, por darme la vida, gracias por darme la existencia, gracias por todo lo que tú me das, gracias por acompañarme a lo largo de estos 13 años. Y también la otra invitación es que le pidamos a Dios todos los que te acompañamos y que tú también le pidas a Dios, que le pidas lo que tu corazón, lo que tu mente desea, lo que tú anhelas, principalmente vida, que es lo que le pedimos a Dios a ti, que te conceda vida, una larga vida, que te conceda salud, que te conceda paz, fraternidad y bienestar. Eso es lo que cada uno de nosotros nos unimos en esta acción de gracias por tus 13 años. Hemos escuchado la primera lectura de la carta del apóstol de San Pablo a los corintios. Nos dice San Pablo, cuando era niño, hacía las cosas de niño, pensaba, actuaba como niño, más ahora que ya soy un hombre, dejé atrás todo lo de niño. Y pudiera parecer, pues esta palabra de amigos, aplicándolo a tu vida, Fabiola, pues parecer algo melancónico y decir, bueno, pues ya no eres una niña. Todos esos buenos recuerdos de tu hermano se te van a impulsar a continuar. Que tú digas en 20 años, en 10, 20, 30 años, que tú digas, valió la pena, todo el esfuerzo, todo el sacrificio, que tu familia y que tú, a Dios, a Dios, a estar ahí, como lo ha hecho hasta acá de nuevo. Que siempre tú mides ahí en Dios, ese Padre amoroso, que siempre seas una mujer llena de fe, de amor a Dios, que siempre le pidas a Él, y que acudas a Él no nada más a los momentos enébiles, sino a lo largo de toda tu vida. Porque por eso es el primer mandamiento de la ley de Dios, lo escuchamos en el Evangelio. El primer mandamiento de la ley de Dios, le hacen esa pregunta a Jesús. Y Jesús responde, amarás al Señor de tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento que nos enseña Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas. Que siempre tengas a Dios en primer lugar. Que siempre te acuerdes de Él. Que siempre acuerdes a Él como un amigo. Que siempre te escuchas, un amigo que siempre es fiel como un amigo, que te consuela como un amigo que siempre se alegra también en tus alegrías. Y que siempre te acompaña. Y también el Señor Jesús nos dice en su palabra, amar a Dios, amar a Dios, amar a Dios. ¿Quién es el prójimo? Pues todos los que te rodean. Ahorita tú en esta cuento, tus 15 años, pues puedes hacer mucho bien. Porque tienes toda la vitalidad de poder hacer cosas buenas, ayudar a las hermanas y de cumplir los mandamientos del Señor Jesús. A eso nos enviamos. Y esta última parte, Gabriela, como que muchas veces se nos envía incluso a cada uno de nosotros. Yo pienso que esa es la risa de muchas situaciones de personas que han perdido la fe, la esperanza, el amor. Porque a veces no podemos dar lo que no tenemos. Porque si no, no he experimentado el amor de Dios en mi vida. Porque si no, no he experimentado el amor de Dios a través de mi familia. Ahorita que hemos celebrado la Navidad, estamos todavía en este tiempo, en el que Jesús ha nacido nuevamente. Pues sea también una oportunidad para ti, con el amor. Que renueves ese compromiso por Dios, ese compromiso por Jesús. Que Jesús nazca o que Él renazca en nuestros corazones, nuevamente. Que tú experimentes el amor de Dios, o que tú digas, yo soy una hija muy amada de Dios y he sido enviada en este mundo a una misión. Porque cada uno de nosotros hemos sido llamados a una misión. Que tú siempre le preguntes a Dios, ¿a qué he sido llamada? ¿A qué he sido llamada? A las personas que han perdido la esperanza, que han perdido las ganas de vivir. Cuando volvamos juntos a continuar nuestra celebración. Vamos a por empezar esta vez. A las primeras tres preguntas vamos a responder si creo. Y a las tres preguntas vamos a responder si creo. Yo les pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus emociones? Ahora les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del siglo y la Tierra? Sí, creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. En la acción de María Pérez, padeció, fue secundada, resucitó dentro de los muertos y está sentado a la derecha de su Padre. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunidad de los Santos y el Perdón de los Pecados, la Resucitación de los Muertos y la Puebla. Ahora llevamos juntos esta nuestra fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos en profesar. Que Jesucristo, nuestro Señor, abra. Hermanos, debemos al Señor nuestras súplicas y necesidades. Y sean que nos concienda las gracias necesarias para la salvación. Después de ganar atención, vamos a responder que tu pueblo, Señor, te alabra. Que tu pueblo, Señor, te alabra. Con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Proveamos al Señor. Que tu pueblo, Señor, te alabra. Bendito sea, Señor, porque sigas manifestándote por medio de tu palabra. Concedemos tu auxilidad al Espíritu para reconocerte presente en todos los momentos de nuestra vida. Proveamos al Señor. Que tu pueblo, Señor, te alabra. Bendito sea, Señor, porque nos concedes la vida y felicidad para que no nos olvidemos de ti. Concede a tu hija, Fabiola Guerrera García, que agradece todas tus bendiciones para que busquen en el transcurso de su vida la felicidad auténtica y la carrera que es tu hijo Jesucristo. Concedemos a Dios. Que tu pueblo, Señor, te alabra. Bendito sea, Señor, porque nos has reunido en esta celebración de acción de grasa por los quinceanos de Fabiola. Concedemos la gracia, que sea, Señor, y agradecemos por los bienes que nos has dado por mediación de tu hijo Jesucristo. Que tu pueblo, Señor, te alabra. Ponga la mano de ustedes, familiares, amigos, de Fabiola, para que el Señor nos siga bendiciendo a donar de Dios. Concedemos a Dios. Que tu pueblo, Señor, te alabra. Dios, todo poderoso y en él, siempre dispuesto a favorecer a tus criaturas, como signo de tu amor, escucha la súplica de tu pueblo y concedeles por tu misericordia los bienes que nos has dado. Por Jesucristo, nuestro Señor. Por Jesucristo, invito a los padres a que enciendan la vela de desigualdad, por favor, para sentirnos y para hacer el gobierno de su hijo Jesucristo. Para hacer esta celebración, Fabiola, el día de fe, los papás y los padres hicieron un poco a mis ocho años. Y el día del pueblo, el día del pueblo, el día del pueblo, ese compromiso. Esa fe que se ha sentido, el día del pueblo, el día del pueblo, el día del pueblo, el día del pueblo, el día del pueblo. Ahora, para tratar, para que no tienes la presencia, te corresponde a ti, seguir conservando a tus padres, a tus familiares, a tus abrilos, pues esa fe que ellos han celebrado en tu corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Pasen a su lugar, a todos nuestros corazones, a recibir un salto que se nos ha dado. Digamos con mucha fe y esperanza, la oración que Jesucristo nos dice. Padre, la Mésica. Amén. 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 hermanos vayamos con alegría que ya hemos celebrado vamos a darle un fuerte aplauso a mi hijo muchas felicidades hermano estás contenta te invito a que partiese hacia atrás y que me den otro fuerte aplauso pasamos a que partiese de todo el mundo gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Soy puro tamaulimeto, y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo. Soy puro tamaulimeto, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo verlo, donde quiera la voz ancho y en cualquier chaparrotielo. ¡Ay, ay, 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 ay! Dicen por ahí en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre morirán en la playa. ¡Gracias! En Oklahoma. En Oklahoma, mire, pues me damos un saludo hasta por allá, ahorita está ahí en una sesión de fotos, y pues ya aquí al rato va a estar bueno el bailón, mire. Va a ir, ¿no? Eh, va a ver buena, también chévere, imagino, claro que sí, harta, chévere. Porque las verdaderas ya hacen buenas fuentes por acá, y ahí incluyó un grupo que no estaba, que se llama Señor Lázaro. Lázaro, esta que es pura canción así de Beto Quintanilla, y también de composiciones de él. Por aquí, ¿verdad? Por aquí, ¿verdad? ¿Su nombre me dijo, perdón? Martemio López. Martemio López, mire, el señor que anda a pie. ¡Ja, ja, ja, ja! Quizá hay, hay, es muy de vez. Ahorita le viven al niño, porque al rato usted es el que va a andar echándole. ¡Ja, ja, ja, ja! Y nuevamente a su carnada, a su carnada que está allá en, en, en Florida. Le mandamos un saludo a familia Herrera, por allá, a su familia Herrera, y bueno. Que bien, ya ya van a estar acá en la biblioteca. Pues bueno, soltero compadre, estamos en vivo. Sí. Si la sacan a bailar, cinco de periodos, sí baila. Esta va, esta va. ¿Tiene papeles? ¿Eh? Hoy? Y dijo ya, entonces ya saben, ¿eh? Soltero y con papeles, ya saben ustedes. Ja, ja, ja. Vamos a acabar. Vamos a quedar donde están las sesiones. O sea. Traigo la gelera, que el peceroso, bien el haba. La botella de tequila para invitarla a la raza. Hay que darle gusto al gusto, al fin la vida se acaba. Matamoros, Tamaulipas, ha nacido este guapango, dar unos buenos amigos. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!